de la Liga Internacional Socialista, nos hacemos presente en esta jornada, en esta concentración para expresar toda nuestra solidaridad con el pueblo saharaui, pero en especial con la juventud que no va a dejar pasar una nueva generación con la ocupación imperialista, la ocupación de Marruecos en sus territorios. Por eso hoy estamos llevando adelante esta jornada de solidaridad internacional en apoyo a la lucha del pueblo saharaui por la recuperación de sus territorios en el Sahar Occidental. Ahora vamos a invitar a que nos den unas palabras los compañeros del Comité de Amigos del Pueblo Saharaui de Argentina, el compañero Santiago, un fuerte aplauso.